Cagones Firmaron domesticados Todo lo que le pusieron adelante Lo firmó Tuvo que ir a casi arrodillarse Frente a Lula Después la otra Photoshop, mi realidad Fue lo que pasó en el G20 Nos vendió durante todos estos meses Javier Milei Que no iba a hacer negocio Ni con los zurdos, ni con los comunistas Ni con los corruptos Obviamente Que no se iba a sentar con los chinos Ni en la puta vida iba a hacer un negocio Comunistas de mierda Bueno, a Lula lo maltrató de una manera terrible Que no Es más, hasta ayer a la mañana Parecía que iban a pudrir el G20 Era el rumor, ojo que la pueden pudrir No pudrieron nada, cagones Firmaron Domesticados Domesticados Después, ¿qué hicieron? La realidad es, firmaron el documento Lo firmaron en su totalidad Todo lo que le pusieron adelante Lo firmó Le tuvo que ir a casi arrodillarse Frente a Lula Va a tener que hacer lo mismo Con el primer ministro chino ¿Qué hicieron? Después le pusieron Photoshop Sacaron un comunicado Diciendo, firmamos Pero no estamos de acuerdo Yo no puedo creer el grado de infantilismo Que tiene este gobierno De verdad lo digo Son Bueno, tenemos un presidente Que tiene que ir agarrado de una carpeta Porque tiene pánico escénico Tiene que ir agarrado de una carpeta Y con la hermana al lado Muchachos Falta la más que pida Que le acompañe la madre Porque tiene miedo Yo no puedo creer Muchachos Tres veces votamos Y otra cosa también Ayer escuchaba Se firmó Muchos periodistas Diciendo Se firmó el acuerdo Más importante energético Con Brasil Miren lo que se logró hacer En once meses Yo digo Son imbéciles No Son pagos por este gobierno Está clarísimo Entonces dicen lo que sea Es cierto que se firmó Un gran acuerdo Con una obra Que hizo el Estado Nacional Con una obra Que fue atacada Y bombardeada Por quienes hoy nos gobiernan Si el Estado Nacional No hubiese hecho Esta obra pública Estamos hablando De una obra pública No hay guita No hay guita privada Obra pública ¿Se acuerdan? Vaca muerta ¿Se acuerdan del gasoducto? ¿Se acuerdan cuando estos Mimos imbéciles Que hoy no gobiernan Decían No te han puesto los caños? Yo me acuerdo Mostraban fotos De caños que Decían No van a ningún lado Es mentira No existe el gasoducto Bueno Gracias a una obra pública Y al Estado Que están combatiendo Y que están destruyendo Hoy Argentina Está firmando Está por firmar Uno de los acuerdos Más importantes Y es verdad Que nos va a centrar Mucha guita Y que ¿saben qué? Nos va a lograr también Sacar de esa De ese método Casi extorsivo Que tenemos con el campo Que el campo no dice Si no nos da Nosotros no le damos Que es Empezar a tener Independencia energética ¿Saben lo importante que es eso? Lo está viendo ahora el gobierno Ahora lo está dando cuenta ¿Se acuerdan que en este programa Cómo rompíamos la pelota con eso? La independencia energética Es importante Bueno Hoy ¿Qué hizo este gobierno? Le cambió el nombre nada más Que la verdad Me chupo un huevo Personalmente digo Ponéle el nombre que vos quieras Sabés lo que no vas a poder Hacer olvidar Que esa obra La hizo el Estado Nacional La hizo la obra pública La historia